Bueno, continuamos con charlas de café y por supuesto, como lo decíamos al comienzo, la idea de estos programas es poder acompañarlos desde casa, pero acercándoles herramientas que les puedan de alguna manera ayudar a transitar de la mejor manera posible este difícil momento. Y para eso vamos convocando a diferentes amigos que tenemos y tenemos incorporaciones, en este caso desde Mar del Plata a Oscar Gingobalano, que es terapeuta holístico y transpersonal, es un gran amigo, un gran profesional, sobre todo con muchísimos años de experiencia en esto y en varias terapias holísticas, así que lo convocamos para hablar un poquito de algunas herramientas puntuales que nos pueden venir muy bien en este momento. Oscar, bueno, bienvenido a charlas de café. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Contame cómo estás y cómo está todo allí en Mar del Plata. Hola Carly, buenos días. Muchas gracias a vos por haberme invitado y mis saludos para todos los que estarán escuchando en su momento todo esto. ¿Cómo están las cosas en Mar del Plata? Complicadas están las cosas en Mar del Plata, complicaditas, con este tema de las restricciones y un montón de cosas que suceden como consecuencia de todo eso que realmente tornan la situación bastante dura, bastante compleja, que pasa por todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y hay que tratar de mantener la cabeza lo más fría posible y emocionalmente tratar también de estar bien paradito y ayudarnos entre todos, ¿no es cierto? En este momento donde las cosas llevan a eso, ¿no? A la unión, a la empatía y al conocimiento también, porque hay mucha ignorancia con respecto a muchas cosas. Así que bueno, eso más o menos aumenta todo. Estar fuertes emocionalmente y un poco para eso estamos acá, ¿no? Para compartir algunas herramientas que yo creo que... Sí, mirá, yo he hecho algunas cositas. Sí, son muy útiles en la vida en general, pero creo que puntualmente para este momento cada vez más personas están buscando recurrir a diferentes alternativas, ¿no? Porque hay opciones para todos los gustos y para todos los casos, pero esa es mi percepción al menos, no sé cómo lo vís vos como terapeuta holístico si es que hay mayor demanda a partir de esta situación, como ocurre en las crisis generalmente, ¿no? Sí, este tipo de situaciones lo que pone a flor de piel es lo que estuvo siempre, pero ahora aparece. Los miedos, las sombras, las oscuridades, mis cosas no resueltas. Ahora aparecen más. Estuvieron siempre, pero ahora aparecen más. Y con respecto al tema de lo holístico, yo creo que también había que aclarar qué es realmente la holística, porque por ahí hay mucho kiosco en todo esto, mucha cuestión pseudo espiritual que por ahí confunde la verdadera historia de cómo realmente funciona esto. Así que preguntame lo que quieras. Bueno, te voy a preguntar eso entonces, precisamente. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué abarca lo holístico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de terapias holísticas? Porque sí, sobre todo para la gente que es ajena a este mundo, creo que genera no solamente desconciertos, sino hasta también cierta distancia, ¿no? Porque como que abarca tanto que uno ya como que ni siquiera sabe qué entra y qué no. Mira, la holística lo abarca todo, en realidad, porque si vamos a tomar al ser humano de un punto de vista únicamente físico o únicamente de un punto de vista psicológico, no estamos olvidando de la integridad. O sea, el punto de vista de la holística considera al ser humano como una unidad integral, donde unimos lo físico, lo anímico, lo espiritual, inclusive que por ahí como que no existiría o que es algo únicamente religioso. Pero no es así. Lo espiritual es algo muy inherente al ser humano. Entonces hay que trabajar sobre todas las áreas. Claro. Y bueno, por ahí eso no se sabe. Inclusive, al no saberse cómo funciona, se lo toma como una terapia, como ir a un brujo, como ir a que te adivinen la suerte. Bueno, no. Se está trabajando sobre la sanación del ser para que entremos en comunicación con ese ser interno que somos. Entonces, sería un poco eso, ¿no es cierto? ¿Contualmente vos con qué terapias trabajás? Porque sabemos que las terapias holísticas son realmente muchas. Yo también estaba haciendo un poco de cuentas en cuanto a los años. Son muchas. Yo particularmente trabajo con la fotografía Kirlian, que en otro momento podemos hablar a lo largo. Sí. Terapias florales. Las terapias florales, limpieza energética a través de radiestesia hebrea, por ejemplo. Manejo también lo que es la nueva medicina, lo relacionado con medicina germánica. Y trabajo para algunas cuestiones así de autoconocimiento con unas cartitas, con unas cartas que son celtas. Unas cartitas así, como inocente lo decís, pero sé que son muy poderosas esas cartas. Y van al fondo. Por ahí no son cartas que le vayan a agradar a todo el mundo, porque mucha gente consulta para que le adivinen la suerte de que me caso si me saco la lotería. Pero esto van al fondo. No es predictivo. No es predictivo. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden aportar? Si no nos van a leer el futuro, ¿qué es lo que nos pueden dar este tipo de herramientas? Te dan autoconocimiento, te dan autoreflexión, te hacen mirar hacia adentro. Por ahí somos un poco cómodos y queremos que todo no venga desde afuera, pero el trabajo es interno. Y Oscar, una vez que alguien llega a tu consultorio, a tu consulta, ahora me imagino que te contactan de manera virtual y acuden a vos tal vez por recomendación, tal vez porque te escucharon nombrar, o tal vez alguno que ya trabajó con vos anteriormente en alguna terapia puntual, ahora viene por otra. ¿Cómo sabes vos qué terapia recomendarle de acuerdo a lo que a esa persona le está sucediendo? Mirá, lo primero que uno tiene que hacer es sentarla a la persona o escucharla a través de un teléfono o de una computadora y escucharla. Escucharla, latir con esa persona. Y de pronto de esa escucha, de esa charla, de ese sentir, por ahí hasta no hace falta nada. Con la escucha, con esa descarga, con esa angustia, con ese llanto que de pronto puede surgir. La persona se siente muy aliviada porque todas las técnicas que existen son, digamos, externas. O sea, sí, yo puedo darle flores, puedo darle reiki, puedo pasarle un montón de cosas que existen, pero a partir de ahí la persona tiene que hacer su propio trabajo interior. Yo lo armonizo, le acomodo a los patitos, como dice una amiga mía. Pero a partir de acomodarte a los patitos, uno tiene que empezar a tratar de tener su propio discernimiento, a ver de dónde viene lo que me pasa. Esto es un trabajo muy activo, un trabajo holístico, es muy activo de parte de ambos. O sea, yo voy a orientar, voy a armonizar o a dar una pauta visto desde afuera. Pero después, una vez que la persona tiene la idea de qué es lo que le pasa, empezar a fondear, a ver de dónde viene todo esto que me pasa y trabajar sobre ello. Y ahí, ya la parte pasiva del consultante deja de ser pasiva. Ya pasamos a tener un rol protagónico. Ahí empiezan también las resistencias, me parece, ¿verdad? Por supuesto. En ese momento en que todo eso empieza a movilizar cuestiones que tal vez teníamos bien cajoneadas, es donde también me imagino habrá personas que se alejan de pronto, porque empieza a manifestarse este amor-odio hacia la técnica. Sí, claro, porque la técnica que no es tan técnica, que va al fondo, aprieta botoncitos, activa cosas adentro que uno viene como tapando, ¿viste? O venís tapando con pastillas, o venís tapando con actitudes, con una cantidad de cosas, de adicciones que puede llegar a haber inclusive, que vos vas sacando, vas sacando, y vas sacando, vas encontrando con lo que produce todo eso. Y bueno, a veces mucha gente prefiere seguir con la técnica, prefiere seguir con la pastillita, prefiere seguir con lo exterior. Eso es lo que llamamos lo exotérico. Claro. Justamente, ahí tocaste el punto, ¿ves? Sí. O sea, tenemos una gran dormidera, una gran amnesia de lo interno, de lo emocional, de lo espiritual, que impide que nos conectemos con eso y le podamos dar solución a las cosas en lo exterior a partir de un bienestar interno. Oscar, yo sé que vos una de las técnicas con las que trabajas son las cartas, las cartas celdas, que si querés me podés contar un poquito de qué tratan, cómo funcionan, y si tenés ganas, podemos sacar una carta para nuestra audiencia, para el que resuene con el mensaje, ¿qué te parece? Bueno, las cartas celdas son una, digamos que sintetizan un poco toda la cultura celta que tiene muchos, muchos años, y a lo que van, como decía hace un ratito, que no son cartas de adivinación, sino son cartas de autoconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, las cartas yo las tiro para arriba y me cae una en la mano y ese es el mensaje que uno necesita escuchar. Bien. Entonces sí, vamos a sacar una cartita para la audiencia, para este momento que vivimos todos, a ver qué nos dicen. Me gusta. Vamos a relajarse, cerrar los ojitos. Bueno, vamos a intentar relajarnos. Vamos a cerrar los ojos. Bueno. No, bueno, el relajarse es un tema. Pero bueno, vamos a centrar toda nuestra energía, toda nuestra buena onda, como quien dice, para que las cartas nos den un mensaje para este momento actual, para todos los que están escuchando van a escuchar esto. A ver. Vean la carta que salió. A ver. Árbol sagrado se llama la carta. ¿Cierto? Ajá. Esta carta está muy buena porque vos fijate, el árbol va a representar el equilibrio, ¿no es cierto? Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Es sostener el equilibrio, mantener el equilibrio en nosotros. Y acá aparece la paloma, que más allá de lo simbólico y de todo lo lindo que son las palomas, que en realidad no son tan lindas, pero tiene que ver con la comunicación, con la comunicación con nosotros mismos, la comunicación con los demás y la comunicación superior. O sea, que muchas veces uno necesita trascender lo cotidiano, trascender mis cosas, mis miedos, mis angustias, mis dolores, subirte un poco de todo eso y verlo desde más arriba y desde ahí comprender qué está pasando conmigo. Entonces el hecho de trascender esa situación me hace que tenga más claridad hacia arriba, pero sin dejar de tener los pies sobre la tierra. Y en este momento muchos de los que llegan y mucha gente por la calle están o muy arriba o muy abajo. Claro. Entonces están como muy fanatizados o muy ¿cómo decirte? exaltados exaltados e inclusive evadiéndose de muchas cosas y otros están con los pies extremadamente en la tierra viendo únicamente de acá un metro. Entonces no es ni una cosa ni la otra mantener el equilibrio y el árbol para todas las culturas es eso mantener el equilibrio la cabeza en el cielo y los pies en la tierra con el centro en el corazón. Enraizarnos, ¿no? Qué importante en estos tiempos y también pero no quedarnos únicamente en la tierra. Claro. Claro. Oscar, realmente esto es súper interesante y se queda para mucho más. Es tu debut en charlas de café. Ya te tendremos en próximas charlas hablando y desmenuzando un poquito cada una de las técnicas que vos manejás que son varias y me consta que son muy útiles pero me gustaría que le digas a la gente que tiene ganas de contactarte y tal vez de poder acceder a alguna de estas propuestas de manera virtual que me imagino que estarás trabajando así ahora ¿cómo puede contactarte? Y a mí yo soy de Mar del Plata por lo que están escuchando me pueden contactar a mi celular o sea estoy en todas las redes me pueden encontrar en Facebook como Oscar que está figurando aquí abajo con tu nombre te encuentran en Instagram en Facebook ¿qué más? Estoy en todos lados estoy en Instagram estoy en Facebook tengo mi Whatsapp y no mucho más porque me enrosco mucho con eso ya tenemos un montón igual con eso ya tenemos un montón Oscar ha sido después mi Whatsapp ese es el más 54 9 223 550 3456 perfecto bueno ahí dejamos entonces todos los medios de comunicación para quienes tengan ganas de acceder a alguna de tus técnicas que son súper recomendables yo he chequeado algunas y las recomiendo así que muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad y también por tus palabras por tu consejo bueno muchísimas gracias a vos y a todos y ánimo que vamos a estar bien muy bien que así sea muchísimas gracias gracias